¿Qué es la Comisión de la Comisión de la Comisión? La Comisión se acordó darle el tiempo que ha solicitado el presidente y esperar la respuesta del Banco Central de Reserva a efecto de tener todas las apreciaciones de los diferentes entes y tomar una decisión al respecto. ¿El nivel de avance de esta ley cuánto más o menos? Bueno, está bastante avanzada. Nosotros creemos que en un periodo de este mes probablemente pudiéramos tener la lista. ¿La importancia de esta ley? Bueno, definitivamente recordemos que el tema de usura es un tema que afecta a la población. Aquí no solamente nosotros hemos insistido en que no solamente hay que hablar de la usura oficial, porque hay usura que es ilegal y que se está aplicando en los mercados y en diferentes instituciones estatales, donde hay gente que está prestando dinero a tasas de interés sumamente elevados. El día de hoy nos enteramos de un caso de una persona que le estaban cobrando el 20% mensual sobre el dinero prestado y había tenido un atraso de un mes y lo visitaron algunos delincuentes a exigirle el pago de esta deuda. Así que definitivamente es una decisión que se tiene que tomar bastante delicada a efecto de no afectar, digamos, lo que es las instituciones que hacen los préstamos a la gente que no tiene acceso al sistema financiero, porque si eliminamos nosotros a estas instituciones, definitivamente lo que vamos a hacer es fomentar la usura ilegal.